El equipo continúa junta, investigando casos de supervillanos. Durante una investigación conocen a Benito Bancroft, un famoso escritor de novelas de Radical y escritor favorito de Tina, el autor, como agradecimiento de resolver la fórmula secreta de un museo, los invita a Chinatown, su pueblo natal que está celebrando una feria. Los chicos aceptan. Ya ahí, conocen al alcalde, un hombre que está feliz debido a toda la atracción turística que han tenido desde la aparición del dragón de Chinatown, diciendo también que es un pariente de Benito, acusada de China en los tiempos de los juicios de China, llamada Shirley Bancroft. Sin embargo, Benito la defiende diciendo que Shirley era una china, no una reina. César, persiguiendo a un topo, descubre un viejo pedazo de madera que creen que se trata de un broche de zapato. Sadie y César, hambrientos, van a comer a un restaurante, devorándose toda la comida del lugar. Mientras los chicos van a conocer la casa de Benito, encuentran una pintura de Shirley. Benito les cuenta la historia de su antepasado, explicándoles que Shirley era una china muy conocida en el pueblo, que creía en el poder curativo de la naturaleza, y sanó a muchas personas que no podían pagar un tratamiento médico debajo de un gran árbol que ella creía que poseía poderes curativos. Benito también les explica que Shirley tenía un diario en el cual anotaba a cada persona que curaba, y que esa puede ser la herramienta de limpiar el nombre de su antepasado. El equipo y Benito deciden ir a la plaza del pueblo para ver a si el supuesto dragón aparece. Todo el pueblo va a la plaza, sin embargo, el fantasma nunca aparece. Sadie y César salen del restaurante, encontrándose con tres campeones que tienen aspecto de dragones y las cuales van huyendo, sin embargo, en otra calle, el dragón hace su aparición. Ambos corren mientras que el dragón los ataca con bolas de fuego, luego se topan con el equipo, quienes encuentran las cenizas producidas por las bolas de fuego, sin embargo, los árboles chinos que están juntos al camino fueron cortados de sus copas en una perfecta línea recta. Los chicos ven luces dentro del lago, ahí conocen a los samuráis atlánticos, Sika, Roya y Don, una banda de tres campeones a quienes Sadie y César confundieron con dragones, sin embargo, algo en su actitud hace que el equipo desconfíe de ellos y deciden separarse. Sadie y César siguen al alcalde, Benito, T y Tina unas huellas de camión que se encuentran al lado del camino de donde apareció el dragón, y Barney y Jesse siguen a los samuráis atlánticos. Benito, T y Tina descubren una casa del barco donde está guardado un camión que está caliente del motor, confirmando que apenas fue usado. Barney y Jesse descubren un extraño comportamiento en los samuráis atlánticos, deciden seguir a Sika. En su ático ven a Sika haciendo lo que parece una ceremonia mágica, creyendo que ella es una dragona. Sadie y César siguen al alcalde a una casa del barco, donde son atacados nuevamente por el dragón. El equipo decide ya montar una trampa, el dragón aparece y persigue a Sadie, César, T y Tina, Jesse y Barney usan una rama para lanzar a el dragón contra un árbol chino, y la atrapan un objeto de castigo usado en la feria. Ahí descubren que la dragón es el señor Curit, y padre de Sika quien en realidad se llama Cindy. Los chicos explican que en realidad ese fue un montaje producido por todo el pueblo, ya que querían tener mayor atracción turística, Benito los reprende a todos por dar mala imagen de Serly. César y Jesse controlan todo el pueblo, y el equipo hace el festival del año nuevo chino. El alcalde dice que el festival es una gran oportunidad para la gente que quiere tener una vida mejor. A la mañana siguiente, el equipo decide ir a la playa, César y Sika vienen a ver la televisión en lugar de ir a la playa, donde podrán ver el gran concierto. Barney y Jesse también participan en el festival, se ríe y les dice que definitivamente actuarán en el festival. César y Sadie fueron a la playa a ver el disco por la noche, pero no se molestaron, continuaron el concierto por la noche. César y Jesse fueron a la playa a ver el disco por la noche. Ahora, Tino se preocupó por la seguridad de la multitud, eso no es problema, todos los días hay mucha gente en la playa. César y Sadie van a dormir en la cama por la noche. A la mañana siguiente, César y Sadie empiezan a ir a la playa y ver el partido por la mañana, después de un día de trabajo, van a la playa. César y Sadie ven la televisión en el bar por la noche, pero van a la playa por la noche. Nuevamente, en la casa de Benito, los samuráis atlánticos le revelan que la supuesta ceremonia que Barney y Jesse vieron, en realidad era un humo especial que Sika hace cada día de una presentación para relajar sus cuerdas vocales, el alcalde y el señor Curic llegan a la casa para disculparse con Benito. Pero también le revelan que durante las excavaciones encontraron la tumba de Cerly, pero que estaba vacía y que no se encontraba el diario. Tina luego le pide a Sadie el broche de zapato que César encontró, y lo compara con el de la pintura de Cerly. Descubre que el broche en realidad era el seguro del diario, César los guía a todos al lugar donde se supone que está el diario, donde todos se dan cuenta que el árbol chino donde Cerly hacía sus curaciones fue cortado. César encuentra un cofre, Benito, entusiasmado lo abre, sin embargo la apariencia del diario es la de un libro demoníaco. Benito les explica que en realidad Cerly sí era una reina malvada que fue encerrada en su libro de hechizos por los chinos, Benito utiliza varios hechizos, atrapa al alcalde y al señor Curic, y utilizando una rueca, enreda a los samuráis atlánticos inmovilizándolas. Después recita un conjuro que libera al fantasma de Cerly, Benito emocionado le dice que él la liberó y que es su pariente. Cerly, con deseos de venganza, comienza a destruir la aldea construida para atracción. Benito le dice que ella debería servirle a él, pues fue quien la liberó y la puede volver a encerrar, sin embargo el libro no funciona. Cerly se burla, diciendo que no funcionará debido a que Benito no tiene sangre china, por lo que, indefenso ante su poder, Cerly lo encierra en una burbuja mágica, haciendo que deje caer el libro. Tina, teniendo un plan, pide a Sadie y César que tomen el libro y escapen, Barney, Jesse, T y Tina distraen a Cerly, la reina le da vida a un par de gran huevos para que destruyan a los chicos, pero ellos se las ingenian para destruirlas. Cerly se percata de que Sadie y César tienen el libro, transforma un gallo chino en un monstruo y manda a perseguirlos, sin embargo, ambos logran asustarlo al hacerle creer que lo van a cocinar. El equipo libera a los samuráis atlánticos, T le pide a Sika que lea el hechizo, ya que ella si es china y el libro le funcionara. Cerly le da vida a un árbol chino, que utiliza sus raíces para atrapar a Sadie, este le lanza a César el libro, pero también es inmovilizado, luego a Jesse, pero el árbol chino vuelve a utilizar sus raíces para atar a Jesse y Barney, el chico le lanza a T el libro quien lo toma y corre hacia Sika, abren el libro en el hechizo de captura, pero el árbol chino las rodea con sus raíces. Cerly se vuelve a burlar de sus intentos de atraparla, sin embargo, antes de que el árbol chino las pueda atacar, una estela de color azul sale del libro y desintegra una de las raíces, la reina al ver que el libro está funcionando, se dirige hacia ambos para quitarles el libro, sin embargo, Sika lee el hechizo, lo que hace que Cerly salga despedida a una carreta. Una explosión mágica es liberada del libro, que comienza a destruir los hechizos de Cerly, liberando a el equipo, el libro comienza a perseguir a Cerly y la atrapa, comenzando a succionarla. La burbuja donde Benito estaba se rompe, pero Cerly lo atrapa, llevándolo consigo al libro. Una rama prendida, producto de un hechizo de Cerly, cae sobre el libro y lo quema, provocando que Cerly y Benito queden presos para siempre. El alcalde se lamenta por la destrucción, sin embargo Seidy le dice que puede utilizar al gallo gigante como atracción, después de que este aún mantuviera su forma de gigante. En la celebración, los chicos actúan junto con los samuráis atlánticos, celebrando su victoria contra un fantasma, y haber salvado al mundo del alma de la reina de Chinatown.